La coordinadora del organismo operador del servicio de limpia, Miriam Arabian, acusó que la administración de Claudia Rivera Vivanco no dejó las llaves de más de 3.000 botes de basura que hasta ahora se encuentran deteriorados en la ciudad de Puebla, por lo que el 40% de ellos están en pésimas condiciones debido a que no se les ha podido dar mantenimiento. En entrevista, la funcionaria municipal detalló que los botes de basura necesitan unas llaves para poderlos quitar y vaciar, y debido a que no se les proporcionaron, no ha podido limpiarlos correctamente. Además, descartó la instalación de más botes de basura en la ciudad, pero añadió que se repondrán los que están instalados y han sido vandalizados o que ya no funcionan correctamente.